y estoy muy emocionado porque hay muchas cosas que tengo pensado estaba soñando con muchas donas, me gustan mucho las donas y me gustan mucho el dulce, pero las donas son muy ricas y alucinantes pero bueno, este es mi cuatito humilde, este es mi cuatito humilde y bonito, les gusta, a mi me encanta, a mi no me gusta, a mi me encanta y bueno, aquí tengo mi TV, y a mi Santa Jaime, para espiar a todo el mundo, para la gente que no sepa, yo tengo un poder, y el poder es de hacer dormir a todos los que les digan que se vayan a dormir pero a veces sale mi lado malo, que es hacerlos dormir con un polvo rojo y eso hace que mis amiguitos se enojen muy feo conmigo pero no vamos a hablar de ese lado, por lo menos ahorita estoy feliz y tranquilo porque, pues como les digo, soy un gatito carna feliz y les quería mostrar un poquito mi casita, miren, esta casa de navidad, porque se acerca la navidad y es una pichica, a mi me encanta demasiado me encanta mucho, 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 a ustedes les gusta, le han pedido algo a Santa, yo le he pedido que me regale un carrito así, con chiquito para que yo pueda sumirme y pase por todos lados pero no sé si me lo de, porque puede que me haya portado un poquito mal, pero no es mi culpa, como les digo, es mi lado así malvado que sale y no quiero que salga, pero sale, pero bueno, esta es mi cocina, miren que bonita, aquí yo, cuando tengo feo, me calento y acá hay un TV, hay un montón de libros y un montón de cosas, pero bueno, esta es mi casita, miren, vamos aquí, este es el primer piso, segundo piso, como les he enseñado yo y aquí en el tercer piso, pues está mi baño, mi baño tengo que arreglarlo, está un poquito feo, pero bueno, acá arriba ya no hay nada porque hay muchas cosas en mi casa, mi casa es enorme, es una luna, literal, miren esto, les enseño, es una luna, pero es una luna en caliva, miren que bonita es una luna perfecta para un bebé como yo, bebé canto, exactamente como yo, miren, que bonita pero hay un montón de gente que por aquí está, hay que ir a ver si le puedo visitar y a ver si nos caemos bien o no sé, pero no sé si me caeran, no sé si quieran hablar conmigo, quizás no quieran ni hablar conmigo pero bueno, vamos a ver, uy, este cono enorme, es como, es como esto de unicornio, no, tiene los colores y todo hola, toc toc, hábame, uy, no hay nadie, uy, se puede pasar, pero está vacío, todavía no se muda nadie aquí uy, miren cuanta oscuridad, no, 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 bueno, todavía seguro están en construcción, pero, uy, que incallible bueno, vamos a dejarlo allí, está enorme esta casa y muy incallible, muy incallible y esta casa de aquí es un elefante, por cierto, si les gustan mis videitos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto, si ustedes quieren ver más, ya saben qué hacer y la palabra clave del día de hoy va a ser casa, si ponen casa en los comentarios les daré un corazoncito porque bebé canto no puede y quiere, bueno, aquí hay un elefantito, uy, esta puerta está abierta ay, han podido robarle, está bien, persona que vive aquí, hola, hola, está bien, tranquilo, yo lo salvo, yo lo salvo pues no hay nadie, yo pensé que iba a haber alguien aquí, porque la puerta estaba abierta es como si hubiese pasado algo, pero a la vez no, mmm, ¿dónde estarán las personitas que vivieron en este lado? esto es muy inquietante, no alucinante, ni incallible, esto es inquietante mmm, ¿dónde más puede? y esta casa, esta casa es mi vecina, está acá, a casa, al lado mío, a ver, aquí se hay un timbre hola, ¿conos? 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 ¿quién eres tú? yo soy Duck Day ¿eres yo? yo soy Karnap Karnap, tienes una luna como cosa, mira arriba, mira arriba, yo tengo una luna es mi luna, estábamos destinados a tú y yo conocernos y ser amados amigas sí callarse a mi mejor amigas voy a ser tu mejor amigo callarse a mi mejor amigo, callarse a mi mejor amigas mi arte de magia, voy a hacer que en este cuadro tú y yo nos aparezcamos como mejores amigos tigri-pugri-pum ahí estamos nosotros como mejores amigos es que tengo polleres, tú también yo también tengo polleres sí, por los collares mira, acá tengo mi sol, es mi que me representa tu sol y la luna entonces tenemos, tenemos muchas cosas ¡ah, come on! no tenemos muchas cosas en común no tenemos que ser amigos, tenemos que ser los mejores amigas vamos a ser los mejores amigos tigri-pigri me puedo quedar en tu cuarto? me voy a quedar en tu cama ay, la que tu cama es mía ay, y para eso solo no hay ningún problema tú dame ahí, se dame ahí, se dame ahí, se dame así ok, mira me llevé tu cama, porque tu cama es mía no, pero ella que te cuestes ahí, no que te la lloves ay, 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 ay ay, 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 ay yo, 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 yo ella bombita yo todavía oye, ¿me puedo hacerの estasвалas? Sí, pero tienes que atirar la cadena. ¡Uy, qué olor! Pero, ¿ya está? ¡Qué olor! ¡Uy, pero soy apueta! ¡Soy apueta! ¡Huele muy feo! Satero, ¿puedes limpiarlo? No, no caes limpiarlo. Soy apueta, tengo que limpiarlo tú. ¡Límpialo! ¡Pero limpiarlo! ¡No me voy a hacer que lo limpiez! ¡Pasa a limpiarlo! ¡Apeo! 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 ¡Una Úísima! ¡Ey! ¡Apeo! ¡Búsquete vos y el easque! ¡Maaaa wise! ¡Apeo! ¡Apeo! ¡Em esa exactamente! ¡Apeo! ¡Esta veía muy feo! ¡No estoy a ach selecting! ¡Apeo! 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 ¡avera! 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 ¡Apeo! ¡avera! ¡avera! ¡No esto no! ¡No esto no! ¡Cara que no me quedó ganano! ¡Apeo! ¡echo! No esto no! quítatela a ver, me la quito no, que es esa cosa que te has puesto ahí que te sale, que ya yo te ves quítatela apio, quítatela eso me la saco eso me la saco tengo que ir para todo esto no puede ser que asco a ver, tiramos la cadena así ya está y tiramos un poco de flor a olor a frutillas shu 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 eso está yota como que está yota mira eso, ¿por qué está yota? eso si no fui yo, yo no fui eso no fui yo yo no pude ser alguien te la rompió de afuera no pude ser mejor pero entonces podemos ser los mejores amigos mundial mundial mundialisticos del mundo si, si, jugando a los mejores amigos mundial mundialisticos del mundo si chicos así que dejanse like y de iscribanse porque estoy súper emocionado de todas las aventuras que vamos a tener tiri tiri Chiquiquiquiqui